Hoy está con nosotros una de las voces más características de los eSports. No confundir con los esports, porque a veces se escribe, es de los videojuegos, se retransmiten los partidos. No confundir con los esports, que es deportes en catalán, como todos sabéis. Está con nosotros, directo desde el cogollo de los eSports, una estrella del mundo virtual. ¡Un aplauso para Ibai! ¡Ibai! ¿Qué te han gritao, Ibai? ¿Qué te han gritao, Ibai? Hazme carrito es como, de alguna manera, jugar a alguien con un videojuego y que yo sea el que directamente le gana la partida a él, sin que le haga nada. ¿Cómo dices? Es muy difícil. Imagínate, aquí en el programa, ¿quién es el más importante? Pues él es el que tira el carro. Ah, vale. Es hacer el carrito, tirar del carro. Ah, vale, vale. Hacer el carrito es el que... Hazme carrito. Hazme... Sí. Sí, sí. ¿Has entendido? Hazme cabrito y no sabía por dónde iba el tema, ¿sabes? Es como tirar del carro, para que lo... Tirar del carro, sí, sí. Hazme cabrito y digo, se me acude tirar el pelo y decir, ¡Ah, cabronazo! No, 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 no. Vale, Ibai, para la gente que no te conozca, que queda poquita... Que serán casi todos aquí. No, no, queda ya muy poca gente en España que no conozca a Ibai de la LVP. Es la Liga de Videojuegos Profesional. Sí, es la Liga de Videojuegos Profesional. Nosotros hacemos la Superliga Orange, que es nuestra liga. Y... Está feo, ¿no? Estaba obligado a decirlo mínimo una vez y queda otra más. ¿Sabes que en esa...? Cada vez que tú digas la Superliga y ese nombre que has dicho, yo voy a decir que en esa Superliga juegan los Movistar Riders. No, no. ¡Eh! Y son muy buenos. ¡Eh! Pero la copa es de Orange. Mis huevos. Bueno, lo tendremos que ver. Ellos son Movistar Riders. Cada vez que tú digas eso, yo voy a gritar Movistar Riders como si fuese el Atlético de Madrid. Bueno, podemos tener un duelo, perfecto. O no. Al final salimos ganando los dos, ¿no? Bueno, no lo sé. De alguna manera, ¿no? Sí, seguro. Aquí gana todo el mundo, hombre. Vale, Ibai. La LVP. Tú comentas en concreto League of Legends. Sí, sí, sí. Que es un MMR. ¿O no? Es un M... Sí, sí. Bueno, es un juego. Cinco contra cinco. Hay dos bases. El que la tire primero gana. Vale. Normalmente hacemos un poco de previa antes de poner imágenes del tema, pero es que, joder, como lo vuestro es un negocio muy nuevo. Bastante nuevo, sí. Es un negocio bastante nuevo. Hay mucha gente que igual no se hace idea lo que es. Sí, sí, sí. Y tenemos un par de imágenes. Primero, tú ya presentando el All-Star del League of Legends. Sí, sí, sí. En Barcelona. Y mirad, es... Ibai presentando el All-Star del League of Legends. Me da un poco de vergüenza ver esto, ¿no? ¡Buen día, Barcelona! ¡De Big Uch! ¡Bienvenidos al All-Star del League of Legends 2016! Empezamos el uno contra uno con un enfrentamiento histórico. Un hombre que ha destrozado muchas líneas, pero hoy solo tiene que destrozar una... ¡Expeke! Bravo. Dime, dime. Eso fue un evento muy especial porque yo no suelo hacer estos. La primera y única vez que he hecho esto, de lo de presentar ahí en plan ring. Me gusta que la gente, los jugadores de eSports, tú has presentado a Expeke como si fuesen... Español y murciano. Claro. Y él se la suda. Normalmente, esto es como si tú dices... Eh... Andrés Iniesta. Y Iniesta ahí haciendo así. Y a Expeke dice... Oye, pero si yo lo que quiero es jugar a esto. O sea, no... Es la humildad, eh. Los cascos que tienen no... Están aislados. Exacto. Ellos están escuchando solo los sonidos del juego. Totalmente aislados, exacto. Vale. Y ahora, una segunda cosa. Esto es un evento en vivo. Y ahora... Es que esto es difícil. Si la gente que no lo haya visto nunca, lo que comentáis es como si tú ves una partida de videojuegos en un ordenador y vais comentando sobre eso. Tenemos unas imágenes tuyas comentando creo que en League of Legends también. Entonces, mirad. Una buena idea por parte de Jankos, que llegaba a ser metido por detrás. Conseguía impactar esta maraña, pero se defiende muy bien. Cuidado con Peke. Peke otra vez, eh. España es uno de los más conocidos, sí, sí. Pero tú lo flipas, eh. Mira, mira. Lo pasamos muy bien haciéndolo. Sí, sí. Aquí están contra los coreanos, que llevan siendo campeones del mundo 5 años de manera consecutiva. Pero esto es… Ha habido un double kill ahí, eh. Ha habido un double kill. Double kill este piso el cuello contra el bordillo. Double… Sí. Bueno, hay más. Hay más… Te piso el cuello y luego te puedo mear. Pero ahí escalas. Pero la doble está bien. La doble está bastante bien. Te piso el cuello y luego te meo. Sí, porque esa sería la triple, por ejemplo. O la cuadra. ¿Qué tipo de jugada…? ¿Qué tipo de jugada? ¿Qué jugada recuerdas? Mira, ahí siguen… Bueno, perdona. Esto es España contra Corea, entonces. No, esto es… Los mejores de Europa contra los mejores de Norteamérica. Es el All-Star. Como el de NBA… Vale. ¿Quién ganó? Eh… ¿Quién ganó? Sí. Bueno, es que este fue un poquito… Otro double kill, eh. Sí, otra pisada en el cuello esta, sí. No, ganó los coreanos, por ejemplo. Los coreanos… Si hacemos siempre el paralelismo con el fútbol, los coreanos en Brasil o Estados Unidos en baloncesto, ¿no? Exacto. Estados Unidos en baloncesto. Sí, sí, sí. Más que Brasil en fútbol. Brasil ahora está un poquito… Es verdad. Siguen dominando a muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora que decías esto del double kill y tal, ¿qué jugada recuerdas? Porque, claro, esto es como… Sí. El gol de la… No sé, pues eso. Una derecha paralela de Federer en Wimbledon. El mate de Michael Jordan y tal. Federer iba a venir, ¿no? ¿Cómo que Federer iba a venir? No, no. ¿Qué sabes? No, no, que te he visto ahí y tal. Lo estás intentando. Ah, estamos intentándolo. No me des susto, joder, Ibai, que… Realmente, pasar de mí a Federer, macho, quedó fatal, realmente. Hombre, no se ha jodido. Si te comparas con Zeus… Claro, claro. O sea, para ti es el top uno, Federer. Hombre, ¿quién se te ocurre? No, no, no. Bueno, a mí la de Resines me gustó mucho, por ejemplo, pero bueno… Pero Resines, bien, pero Federer… Ya, ya, no, no, es muy bueno. Muy bueno. ¿Quién es el Federer de los e-sports? O sea, ¿quién hay…? Sería el Nadal, ¿no? De los e-sports. No. Realmente, vamos a… Vamos a hablar esto. ¿Por qué me traes gente a trollarme? No, 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 pero digo… Pero yo estoy aquí, yo recibo a la gente aquí en este teatro. ¿Pero quién ha sido más grande? Nadal o Federer. Federer, pero de calle. Bueno, pues… Es… Es el… No, el de lavapiés no, eh. Ha sido este de la primera fila. Ha sido este de la primera fila. Bueno. Por cierto, un momento. No le traigáis ni el micro ni nada. ¿Eres de ascendencia coreana? O sea, ¿has venido a joder el programa? ¿Eres jugador de e-sports? ¿Pero eres de ascendencia coreana? Dilo, 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 dilo. Vale, vale, que sí, si lo es. Dilo. Igual al final sí que subes hoy. Pobre hombre. Vale. Ibai, perdona. Me estás diciendo aquí. ¿Quién es el Federer de los sismos? Se llama Faker. ¿Faker? Sí, que es como… ¿De dónde es? De Corea. Coreano. Sí, sí, sí. Además coreano, además de… De pura cepa. De ahí, de Seúl, del centro. Sí, exacto. Del centro total. Bueno, será… Corea del Sur. ¿Corea la mala? Corea… Eh… Justo está en la primera fila. Justo en la primera fila, es la hostia. Eh… Faker. Pero faker significa como el que engaña, ¿no? Como… Bueno, faker es… Fallar, ¿no? Un poco. No, hombre, no. Eso es fucker. Es que se pronuncia fucker. Pero, ¿cómo se escribe? O sea, yo… Yo… A ver. Yo, cuando estoy con él, digo faker. Faker. Pero, ¿cómo se escribe? F-A-K-E-R. Faker. Si decís faker… Faker. No, pero es porque sois unos salidos vosotros, pero… No, no. Yo no lo digo. Pero ya sabes que las pronunciaciones y tal, hay gente que se lía y hay gente que dice… Faker. Eh… A George le llamaron de 80 formas distintas o a… Exacto. A Kluiberg. Antetokumpo, también, por ejemplo. Antetokumpo, por ejemplo. Antetokubo, tal, que decía Shiro, ¿no? Eso es. Eh… Bueno, sí, joder. Aquí en Movistar estaba Asisto Miguel Serrano, que comentaba todos los nombres que eran perfectos. Sí. ¿Qué nombres con Faker tenéis problemas? ¿Con qué otro tenéis problemas? ¿Qué nombre hay muy… Porque, claro, aquí son nombres que son niks de internet. Está Pelotas. Es Balls. Es Balls. 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 Pelotas. Es sencillo. Sí, pero digo que… Ah, creía que decías… Dieces difíciles de pronunciar. No hay demasiado. O sea, hay alguno… A lo mejor… Clearlove. Utiliza muchos nombres… Pero no hay de estos de… Morenillo, Siquitillo, 18. Tuvimos… Tuvimos… Tuvimos uno… Claro, te estoy hablando de hace muchos años, cuando esto todavía no había crecido tanto. No sé si… Lo puedo decir en directo hasta ahora y tal. O sea, se llamaba Megapollón. ¿Tú has escuchado el monólogo? No, no, pero digo… Tenía… Porque él lo tapaba. Era M, la cuatro haciendo de A. O sea, el tres haciendo de… Ah, como el… Como el lenguaje de hacker, ¿no? Exacto, el lenguaje… Exacto. Pero era Megapollón. M3, G4, Pollón, ¿no? M3, G4, Pollón. M3, G4, Pollón. Luego la liga lo obligó a cambiarle el nombre, porque como te digo, estos son los inicios… Y se lo cambió. Y luego ponía P0, 1, 1, 0, N. No, luego era Megaswack. 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 Te estaba hablando hace muchos años. Tuvimos el ojete ninja también. A ese también lo tuvimos que obligar a cambiar el nombre. Y luego era el ojo. El ojo. El ojo. El ojo, algo así. ¿Alguno de ellos es este chaval? ¿Te suena de…? Perdona, Jake. Es que esto es muy vieja escuela lo que estoy hablando. Estos no son… Estos ya están retirados. Sí. ¿A qué edad se retira el jugador del League of Legends? Pues muy joven. ¿Cuándo está ya para…? Hay gente que evidentemente dura más, pero hay chavales que se han retirado con 23, 24 años. ¿Por qué? Porque es muy duro, ¿eh? Ellos entrenan 12 horas al día porque hacen 10 horas al día… Pero a nivel físico puedes seguir jugando. Sí, pero mentalmente acabas loco. Ah, ¿te funde el cerebro? Hombre, son muchas horas. Son muchos, son… Sí, sí. ¿Y a qué juegan después? ¿Al Flight Simulator? No, después juegan a descansar. Pero molaría que después de ese locurón que lo hemos visto ahí… Yo es que en League of Legends casi no he jugado, pero hay todo como conjuros y magias… Pero tú no juegas a nada. Yo juego un montón de cosas, pero en concreto no. Ah, vale, vale. Sí, sí. No vamos a hablar de esto, ¿no? Sí, hombre. Ah, no, digo, pero igual es un juego de la competencia, ¿no? ¿Cómo dices? Que igual es un juego de la competencia al que juegas tú, ¿a qué juegas? Como un juego de la competencia. De la Superliga Orange, ¿no? Digo. No, no, nada. No digo nada, que el LoL, dentro de lo que son los juegos… Tiene competencia. Pero estoy desgraciado. Lo tengo que decir una vez más. Ah, es verdad, lo vuelto a decir. Movistar Raiders a tope. Ya estamos en paz, ¿no? Sí, sí, sí. Podría ser, podría ser. No, me refiero que molaría que después de jugar al League of Legends, que te desgasta mucho mentalmente, jueguen a juegos sencillos… A los Sims. O sea, como que ya… Sí. El retiro dorado del jugador de videojuegos. Y ahora, pues, hacer una casita… Hombre, yo… Alguno lo hace durante las partidas, porque en encontrar partidas tardan un rato y sí que juegan, pues, al… Bueno, al Buscaminas, por ejemplo. Al Buscaminas. Es como los jugadores de fútbol americanos que se retiran y se quedan medio tolis y ya se dedican a la jardinería. Sí, puede ser. Más o menos, más o menos. Me imagino a Faker o a Megapollón jugando al Nintendogs. ¿Sabes, Estel? Yo me gustaría que, para la gente que no lo conozca tanto, no nos quedemos con lo de Megapollón, que es una anécdota, ¿sabes? Digo… Ah, no, por supuesto. Vale, vale, vale. Me refiero… Al haberlo contado tú también. Yo estoy empatizando… Estoy empatizando con un señor de 50 años, que tiene un hijo y que le diga ¿Pero estás jugando un juego donde está Megapollón? ¿Qué estás haciendo? Ya, hombre, ya, pero… Claro, por eso digo que no nos quedemos solo CAE. Por supuesto, por supuesto. Vale, vale. Nos quedamos con lo que tú digas. Pero, pero… Ah, un momento, un momento, Ibai. Pero se me ha olvidado… Joder, es que esta entrevista está siendo un locurón, eh. Eh… ¿No te he preguntado cuánto dinero tienes? Que se lo ha preguntado todo el mundo. ¿Cuánto dinero tengo? Sí. Es que todos los invitados se lo preguntamos. Hoy es día uno, ¿no? De hecho. Hoy día uno. Bueno, ya dos. Unos 800.000 euros o así. ¿En serio? Y tres o cuatro criptomonedas también tendré, eh. No, no, no. Menos. No, no, no. No, 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 no. Ya sabes que lo del… No, me lo he creído un poco. No, de las criptomonedas no tengo nada, pero… Hay mucho negocio virtual que luego, joder… No, no, no tengo nada. Tendré 3.000 euros así, poco. 3.000 euros. 3.000 eurillos, sí. Sí, sí, sí que veo gente que viene aquí y se libra de responder, eh. Te hacen ahí un poco y tal, 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 bueno. Tú puedes contestar o no. Ah, bueno, pues yo sí, sí, sí. Vale, 3.000 euros. 3.000 euros. Un par de detalles. Es que ahora tenemos una… Te vamos a poner una retransmisión, si te parece, que retransmitas una cosa. Bueno, sí, sí, lo sé, lo sé. Vale. Pero antes de eso, dos dudas técnicas que tengo. Eh… Las sillas de los gamers. ¿Por qué tanto? ¿Por qué? O sea, habéis visto… Las sillas de gaming son como de rally. Pero claro, en un rally lo entiendes porque están ahí a 5G y te jode el cuello. Pero… Quiero decir, eh… No sé. Eh… Tú me entiendes. Tampoco. ¿Para qué tanta mierda? Bueno, tú… Aquí vino la campeona de Lacan, ¿no? Claro, pero ella está ahí por las dunas con un camión de ocho toneladas… Realmente quedó octava, ¿no? O algo así. Quedó vigésimo novena, creo. Claro, como estás tantas horas, necesitas un poco… Pues se supone buscar el confort máximo. Entonces, pues eso son un poco así de rally y tal. Ya, pero quiero decir, ¿por qué hace falta que tengan protecciones laterales? Sí, son demasiado espectaculares quizás. Un poco de flipados. Yo es que tampoco las hago, entonces no puedo… Ya, ya. No puedo hacer nada, lo siento. Y he visto una cosa que me gusta mucho, que es que a veces los jugadores… Yo he visto retransmisiones a veces y partidas. A mí me gusta mucho. Sí, te estoy notando ya lo que vas a decir. Claro, es que se pasan como una cosita como para secarse las manos, ¿no? Eso es para calentar las manos y hacen… Ah, ¿no es para el sudor? No. Ah… Tú querías toallitas estas de limón, ¿no? Es que miras las manos como las tengo sudando todo el rato. Ya, bueno… ¿Quieres tocar? Bueno, te noto un poco frío, ¿eh? No son para secarse las manos. Ahora te has limpiado aquí en mis manos. Sí. Claro, claro. Solo era por eso, ¿no? Vale, Ibai. He hablado de sillas y de partidas en concreto porque nos gustaría que retransmitas una competición. Aquí en directo. Vamos a jugar Jorge Ponce y yo, si te parece. ¿Te parece? Sí, uno contra uno con un ganador… Eso es. Es una competición, ¿no? Muy bien. Así que pase Jorge Ponce, creo que está por aquí. ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. ¿Qué pasa? Hola, bonita. Vale. Bueno. Vale, Ibai, te vamos a dar una cámara. Para si quieres… Tú tienes que ser cámara y comercialista de la partida, ¿vale? Vamos a jugar a doblar calcetines. Que se mantenga así un poquito, ¿no? Vale. El League of Legends de los niños de Taiwán. Un momento. Vale. He de decir… Pero, un momento, un momento, un momento. A ver, a ver. Te has quedado a gusto, macho. Pero yo te había dicho a jugar una partida de algo, joder. De doblar calcetines, pero esto es súper difícil. Mira, hemos mezclado calcetines técnicos del de Carlón con los de doble raya. Esto es una pasada de complicado, ¿eh? Sí que es cierto que él creo que tiene más dificultad que tú. ¿Por qué? Porque estos son más difíciles, en mi opinión. ¿Por qué? No, 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 no estoy notando nada. O sea… Es verdad, ¿eh? Esto no tiene razón ni de darme cuenta. Esto ha venido un observador internacional a comprobar cómo está el estado de los calcetines. Vale, entonces, los que sean válidos, los apartáis para que luego hagamos el recuento… Vamos a contar. Es muy importante el tipo de nudo. Vale, vamos a hablar, vamos a sentarnos. Oye, ¿queréis aprovechar para tener un nick? Cuidado, que se va a la silla. Ah, me haría tener un… Me haría tener un nick, ¿no? ¿Tú qué nick quieres? Yo, como era el bueno, faker. Yo soy faker. Faker. El faker, no es faker. Tú eres faker, vale. ¿Y tú, Megapoyán? No, yo, Baleator. ¿Cómo? Baleator. 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 Vale, es fácil. Baleator contra faker. Eso es. Vale. Entonces, los que tengáis bien, los tiráis al suelo o lo que sea. Vale. Y luego los recontamos. Vale. Tienes que castear. Vale. Castear es que se dice así, ¿no? Es como retransmitir. Bueno, es narrar. Narrar. Tienes que narrar y, a su vez, tienes aquí… Cuidado, Ibai. Gánate un pelín de cable que lo tienes ahí… Sí, sí. Está un poquito, sí. Ahí está. Vale, perfecto. Yo creo que aquí está bien la distancia, ¿no? Como lo veis. Sí, tú lo vas a ver en la pantalla también. Una pregunta. El tipo de nudo, David. Cuidado. Ojo, cuidado. Vale. 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 No vale, gurruño. Triple el Windsor de los calcetines, ¿vale? Es decir, un pliegue, doble pliegue… Ah, pero tú haces eso en casa. Hombre, yo, por favor. Yo me he dedicado a esto, vamos. Yo no he tenido asistentes jamás en mi vida. Yo en casa hago así y ya ha funcionado. Claro. Claro, pero… Porque luego tendremos que entre todos ver si es válido o no. Exactamente. Ah, soy yo. Vale, vale. Pues nada, pero yo en calidad… Acerca la cámara. A ver. Mira qué nivelazo estamos hablando de… Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Vale. Vale, un calcetín. Vale. Vale. Pues, claro… Ibai… ¿Esto qué tengo que hacer? ¿Vas a poder retransmitirlo? ¿Tengo que hacer esto? Vale, vale. Vale, vale. Vamos a ver, Ibai. Te he troleado antes un poco y tú a mí también me has troleado. Pero tú eres un maquinón en esto. Ya, ya. Hombre, pero esto no lo he hecho nunca. Pero esto es… Ibai, de verdad, tenéis que verlo. O sea, yo he visto partidas del League of Legends que no me estaban interesando mucho. Esto pasa a veces en deportes. Y tú le dabas tanta pasión que digo, joder, si a este tío le está molando tanto, me voy a quedar a verlo. Claro, no lo tiene que contener. Vale. Entonces… Eres el Andrés Montes. A ver, ¿qué pasa con la cámara? Hola. ¿Qué pasa? ¿Así? ¿Así? Ah, vale, perfecto. Ah, vale. Así. A ver, apúntame a mí. Así no, que vuelca a la gente. No, así no. Así. No lo acerques tanto, por favor. No lo acerques tanto. Vale, así. Así está bien. Así está bien. Perfecto. Perfecto. Eh… Es verdad, el Andrés Montes de los eSports es el mayor piro del mundo. ¿Le habrán dicho no? Hombre. Hombre. Vale. Vale, pues Ibai, danos tú la salida y emparejamos. Cuidado que sea empareja válida, eh. Que hay mucho blanco y blanco y cambia las rayas, eh. Sí, pero tampoco vamos a echar la noche aquí. Bueno, vamos a ver. Vale. ¿Cómo te llamabas? Eh… Vareator. Vareator. Pro. Vareator Pro contra Faker. XP. Vale. No, no, Faker, mejor. Faker contra Vareator. Vale. Vale. Máster. Vale. No. Me va a caer debajo. Vareator Pro Nightmaster. ¿Cuándo empieza esto? Minuto y medio de tiempo. Minuto y medio, eh. Que comienza… Tres, dos… Ya, vamos. Venga. Fight. Bueno, pues estamos viendo a Faker contra Vareator NightSniper. Mira, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo cómo te llamas. Nightmaster. De momento, la cámara está más o menos bien colocada. Él va por delante. Faker tiene uno, pero empatan uno en calcetines. Además, es uno de rayas. Se te ha caído uno. Se te ha caído uno. No influya. Esto te va a quitar un punto. Dos. Se coloca por delante Faker. Vale, espérate. Cuidado, ese no es válido, eh. Se coloca dos dos. Además, es un calcetines. ¿Dónde está el amarillo? Me cago en… Te estás poniendo nervioso, Faker. Tranquilo, no pasa nada. Está Vareator un poquito por delante. Vareator está por delante, Faker. Te están reventando ahora mismo. Vale. Te están reventando ahora mismo. Flipa, flipa, flipa. Flipa. Tres dos en el marcador. Double kill, double kill. Te reviento. Te reviento. Están tres dos en el marcador. Te has hecho un double kill, joder. Sí, has hecho un double kill. Doble para Vareator. Doble para Vareator. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Faker? Me he puesto nervioso. Y es lo que me suda las manos. Pero ¿por qué lo ponen así? Lleva cuatro ya, eh. Lleva cuatro ya, Vareator. Está muy por delante. ¿Qué te pasa, Faker? No te da mucho nada. Faker, espabila, por favor. Este va a matar a los calcetines. Este lo emparejo. No lo encuentro a cinco. Cuatro. Va a ganar Vareator. Va a ser el campeón de los calcetines. Cinco. Sí, señor. Sí, señor. Enhorabuena, vámonos. Un momento. Un momento. Lo del brazo, ¿no? Pero y el puñetero recuento como lo hacemos ahora. Ah, perdón. Si están todos los putos calcetines por el suelo. Bueno, pero joder. El viejo truco de ir perdiendo y tirar todas las fichas, eh. ¿Eh? El viejo truco, eh. El viejo truco, eh. Ahora, ¿qué? Mira, a ver. Ahora, como no los encuentre, gano yo. No, no, ahí están. Encima son vuestros de vuestra casa. Sí, hombre, claro. Esto ya me lo llevo doblado yo para casa. Obviamente. Bueno, pues yo qué sé. Bueno, has ganado, ¿no? No sé, que se recuente. A ver. Dos... Cuatro... No, eso no está en doblas. Seis... Vale, Ibai. Bueno... Ibai también. Levanto la mano como... Claro, claro. Termina la transmisión. Esto lo... Pero hazme lo épico, tío. Déjalo ahí. He ganado yo, claramente. Pero no, no, David. ¿Por qué ha ganado tú? Vale, que esto hay que terminarlo ya. Vale. Venga, aquí. Vale. Resultado. Estos sillones, por cierto, también muy buenos para el porno, eh. Eh... Que no lo hemos mencionado. Porque hay veces que te quedes muy realista y te amagas para evitarlo. Tienes que bajar un poquito el reposabrazos este, pero... Sí. Eh... Pues bueno... Es verdad, eh. Vale. Tengo que elegirlo yo, ¿no? Vale, Ibai. Dale épica, tío. ¿Quién es el mejor en darle épica? En el primer torneo de... Bueno, esto que acabamos de hacer, de los calcetines... El shock. El shock. El shock. El league of shocks. Vale, va. Venga. Venga, me gusta. En el primer torneo que hemos hecho aquí, y el último posiblemente, del torneo de los calcetines, es... El campeón. Señoras y señores, es... ¡Feika! ¡Vamos! 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 No, Jorge, ya está. Ya está. Ya está, he ganado. No, no, ya está, pero ya está. Ay, que me voy. ¿Estás empatado? Hombre, sí, claro. De carácter. Ya está. Pero ya está de mi colaboración en la Residencia, dices. No, pero no. El lunes puede volver. Ah, pero hoy no me quieres ver más, ¿no? Un aplauso para Jorge. Venga, pues muchas gracias. Me llevo a esto. Vale. Llevaos, eh. Ahí va, cuidado. Ahí va. Ahí va. Vale, la cámara. Vale. Bueno. Ibai. Eh... ¿Todo bien, no? Muy bien. ¿Cuándo es la próxima partida que podamos seguir? ¿Cuándo podemos verte de nuevo? Eh... El 24 de marzo en Murcia. ¿En serio? Las finales son en Murcia. Te has dejado... Es el anuncio oficial, que no sé si sabía estar aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Las finales del LoL son en Murcia. E-sports en Murcia. En Murcia. ¿Qué no veremos? Eh... E-slash. En Cero, de Movistar Plus. Cero de Movistar Plus. ¡Gracias!